Vamos a hablar de bellezas. Belleza porque ayer hubo un desfile con un propósito de las finalistas de Miss Canada. Veamos un poquito de ambiente para que deleiten de la belleza. Bueno, las bellas de Canadá al mando de Chanel Beckelinger Miss Universe Canada 2014 desfilaron por una noble causa para apoyar a las aldeas SOS de nuestro país. Ellas están al mando de Denis Dávila. Vos al principio del noticiero me dijiste, ¿por qué vienen tanto las Miss Canada a Nicaragua? Hay una buena relación. Hay una buena relación. El director Denis Dávila es nicaragüense. Entonces, año con año trae a la ganadora, al cuadro de cuatro ganadoras para que vengan a apoyar a nobles causas a nuestro país. También Denis Dávila tiene al mando ahorita Miss Mundo Nicaragua y las jovencitas han andado por todas partes. El día de hoy van a León, mañana a Matagalpa, Estelí, a visitar la aldea SOS. Esto fue un desfile que se llevó ayer por la noche aquí en nuestra capital. ¿Fue idea mía o no sé? Pero mire, alguien con traje típico. Sí, desfilaron las cuatro muchachas. ¿Con traje nacional? Chanel, Chanel, así es el nombre, desfilaron en traje de fantasía nicaragüense y luego hicieron una pasarela en traje de baño y en traje de noche. Todo esto para apoyar una buena causa. Me encanta que esto sea así. Sí, poner ese traje típico. Me extraña que no estuvo Miss Nicaragua por ahí, fíjate, porque hubiese sido una mezcla. Cuando la mire, preguntarle qué pasó a ella. Sí, ¿verdad? ¿Hubo algo que tenía que hacer o estaba en otro lado? Así es.